Hoy, en Clubes del Mundo, nos acercamos a la costa Alemania del Mar Báltico, para hablaros de Lanzarostock. Fue el club, que ganó la última Liga y Copa, de la extinta República Democrática de Alemania. El Ostsee Stadion, conocido en español como el Estadio del Mar Báltico, es la sede y estadio de Lanzarostock. Dispone de un aforo total, para alojar a 29.000 personas, de las cuales 20.000 son de asientos, y 9.000 plazas para estar de pie. El estadio en sí, fue construido en la década de 1950, en tiempos de la RDA. Pero después de la caída del murro, y con la entrada del profesionalismo en Alemania del Este, el estadio experimentó, una completa renovación, en el año 2000, que lo convirtió en un estadio plenamente dedicado al fútbol. Entre 2007 y 2015, por motivos de patrocinio, el estadio se llamaba De Cabe, Arena. La fundación oficial de Lanzar, se realizó en 1965, con la escisión del departamento de fútbol, del Sport Club, en Porrostock, que había sido fundado anteriormente en 1954. El Lempore-Rostock, fue el equipo precesor, de la actual Ansa. Entre 1955 y 1965, el Lempore-Rostock, logró ser cinco veces, subcampeón de la Overliga de Alemania Oriental. Por ese motivo, se le conoció con el sobrenombre de, el Eterno Segundo. A esto hay que sumar, que Lempore fue tres veces finalista de la Copa de la RDA. En 1955, perdió la final ante el Wismut Karl-Marx-Stadt. Dos años más tarde, en 1957, perdió otra final, en esta ocasión ante el Lokomotive Leipzig, y en 1960, tampoco pudo superar en la final, al motor Jena. Después de la creación de Lanzar Rostock en 1965, como club exclusivo dedicado al fútbol. El Ansa empezó con un cuarto puesto, en su primera participación en la Overliga. El Ansa logró disputar en 1967, la final de la Copa, ante el motor Zwickau, perdiendo por 0 a 3. Solo un año después, en 1968, el Ansa Rostock, lograse subcampeón de la Overliga, a cinco puntos del campeón, el Karl-Zaiz Jena. Eso le clasifica para disputar la Copa de Ferias, y así poder jugar por primera vez una competición europea. En la primera ronda eliminaron al Niza de Francia, pero en la segunda ronda de la Copa de Ferias, ya no pudieron superar al Florencia italiano. Entre 1975 y 1990, el Ansa Rostock, se convirtió en un equipo ascensor. En este periodo, consumó cuatro descensos y ascensos. Curiosamente, en las cuatro ocasiones que descendió, logró ser al año siguiente también campeón de la segunda división. Ese éxito lo lograron cuatro veces, en 1976, 1978, 1980, y en 1987. Precisamente en 1987, estando en segunda división, el club juega de nuevo una final de Copa, que tampoco puede ganar, perdiendo 1 a 4 ante el Lokomotiv Leipzig. En 1989, logran un destacable cuarto puesto en la Oberliga, lo que le lleva a jugar en la Copa de la UEFA, siendo eliminado sin embargo por el vanico Strava checo, en primera ronda. Tras la caída del muro, y los primeros inicios de la recuperación de los valores democráticos. En 1990-91 se inicia la última temporada de la Oberliga de Alemania Oriental. También valdría, para determinar los dos equipos de Alemania Oriental, que iban a jugar la siguiente temporada, en una Bundesliga unificada. El ANSA logró la proeza, de convertirse en 1991, en campeón de la Oberliga, y también en campeón de la Copa, por primera vez en su historia. En la Liga se convirtió campeón, con tres puntos de ventaja sobre el Dinamo Dresden. Eso le trajo la automática clasificación, para jugar en la próxima temporada de la Bundesliga. En la final de la Copa, venció por 1 a 0, al Stalaisen, Wettenstad, llevándose el preciado trofeo. En la temporada 1991-92, el ANSA disputa también por primera vez la Copa de Europa. En la primera ronda juegan contra el posterior campeón, el Barcelona, perdiendo por 0 a 3 en el Camp Nou, pero logrando ganarle a los azulgranas por 1 a 0 en Rostock. No puede evitar el descenso, en su primera temporada en la Bundesliga en 1992. Esa temporada se recuerda, sobre todo, porque gracias a su triunfo en la última jornada por 2 a 1, ante el Eintracht Frankfurt, evitó, que el Frankfurt se convirtiera en campeón de la Bundesliga. Regresaré a la Bundesliga en 1995, gracias a convertirse por primera vez en campeón de la segunda Bundesliga alemana. Después del ascenso, logró permanecer 10 temporadas consecutivas en la Bundesliga, hasta su nuevo descenso en 2005. En este periodo, logró dos veces ser sexto en la Bundesliga. Por otro, en el año 2000, llegan hasta las semifinales de la Copa alemana, pero no pueden superar al poderoso Bayern de Múnich. En 2007, logra jugar una temporada más en la Bundesliga, pero desciende de nuevo. Esto hace, que con 12 temporadas disputadas en la máxima categoria, el Anza Rostock sea el equipo del este de Alemania, que más temporadas ha disputado en la Bundesliga. Desde 2010, a excepción de la temporada de 2011 a 12, donde juega en la segunda división, el Anza Rostock disputa hasta la actualidad, la tercera división unificada de Alemania. Entre otras consecuencias, en 2013, el Anza por primera vez en su historia, no califica para jugar el torneo de Copa Nacional. En sus últimas temporadas en tercera división, en 2018, y 2019, el Anza ocupó un sexto. A corto y medio plazo, el objetivo del Anza no es otro, que regresar a la segunda división, para más adelante, dar un salto a la Bundesliga, donde ya estuvo 12 temporadas. El Anza tiene una de las mayores y más extendidas aficiones, de Alemania del Oeste, y goza también de mucha popularidad en el oeste de Alemania. El club también es conocido con el sobrenombre de Anseáticos, y también por el símbolo del acoge, que es el nombre que le dan, al típico barco de la histórica Liga Anseática del Mar Báltico, parecido a una carabela. El club tiene diferentes rivalidades. En tiempos de la dictadura comunista, el Dinamo Berliner era el rival por excelencia Batir. Después de la reunificación, adquirió más importancia los derbis del norte, contra el Hamburgo, y el St. Pauli. Por otro lado, también surgió la rivalidad con el ETA BSC de Berlín. Debido a su primera participación en la Bundesliga en 1991-92, existe una especial amistad, con los aficionados del Stupiartel Kickers, que por esa época, también militaban en la Bundesliga. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo, y gracias a todos, los que apoyáis el canal, y lo enriquecéis, con vuestros comentarios. Nos vemos como siempre, en el próximo vídeo con una nueva historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!